A raíz de tanta contaminación contemplada por el capitán Andrés Iguaz, al llegar hace unos meses a Chocó, le nació la idea de realizar un cortometraje con sus alumnos donde emite un mensaje. Y los muchachos que tenemos en esta unidad son una semillita que debemos plantar para que al lugar donde vayan a trabajar empiecen a manejar lo del reciclaje. Entonces pues hicimos una película con ellos, se creó, se editó, se filmó y se escribió aquí en las instalaciones de la escuela. Y el mensaje es muy claro que hay que reutilizar, hay que reciclar y hay que reducir la cantidad de basuras para conservar nuestro planeta. En meses anteriores, el Día Internacional del Medio Ambiente no lo dejaron pasar por alto y fue esta fecha también que los motivó a agarrar sus celulares y grabar la cinta. Además, resalta, se pudieron descubrir muchos talentos. El Guido Chocó y la escuela es un fortín ecológico muy grande y quisimos hacerle un homenaje al Día del Medio Ambiente haciendo un cortometraje muy didáctico y muy lúdico con el cual los muchachos lograron primero demostrarse ellos mismos que son capaces de actuar, de crear, de producir. Igualmente, se descubrieron muchos talentos. Hay cantantes, hay actores, hay compositores, hay escritores que empíricamente demuestran su talento y créanme que uno queda descrestado con estos muchachos. Los personajes de la película son bastante particulares. La película tiene un mensaje muy claro y es que si no recogemos la basura, si no cuidamos nuestro planeta, nuestro planeta muere. El planeta está representado en la película en un superhéroe animado que lo denominamos Capitán Planeta que cuando se ve en un momento agreste y lleno de basura o de contaminación, pierde sus poderes. Entonces, está en nuestras manos recuperar los espacios para que el Capitán Planeta siga conservando la naturaleza y el medio ambiente. Expresa que se convirtió en un proyecto de investigación e innovación, ya presentado en el nuevo Chocó de los Semilleros de Investigación. Logramos un alto puntaje y clasificar al Encuentro Nacional en Valledupar porque la propuesta se llamó o se llama Cinema Ambiental, una propuesta ecológica para cambiar las mentes del ciudadano del Chocó. Pero nos dimos cuenta que podemos trascender y vamos a ver, vamos a ver, está en proyectos. De pronto seguir filmando y seguir dándole impulso a esta idea. Iguas cuenta que llevan el proyecto cinematográfico a colegios para que los estudiantes u otros niños de la comunidad vean la cinta, pero pagando la entrada con material reciclable. Yofar y Chalá, CNC Noticias. Yofar y Chalá, CNC Noticias. Yofar y Chalá, CNC Noticias.